Hola amiga, buenas tardes, disculpa, ¿le puedo hacer una preguntita? Sí, claro. ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No, yo tengo a mi novio. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo tengo a mi novio. Ah, ¿tiene novio? Sí. Está comprometida. Claro. ¿Pero no me haría un experimento de corazón? No, tú eres muy feo. ¿Cómo, cómo, cómo? Tú eres muy feo, ¿no? Feo, ah, ¿te parezco muy feo? Claro, no. ¿Está que es un rotundo o no? No, yo tengo a mi novio. Ah, no, nunca lo decepcionarías. No. ¿Por mí no, por mí no? Ah, muchas gracias. Mirina, mira, te ganaste este dulce igual de chiquito y te habrás ganado el iPhone. Ay, no, ¿en serio? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿En serio? Sí, claro, te los hubieras ganado. Amor, no, venga. ¿Qué, qué, 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 qué? No. ¿No qué, amor? No, pues ya como me dices que no, ya no me puede vivir. No, amor, otra oportunidad. ¿Una oportunidad de qué o qué? De que yo le diga que sí. Ah, es que sí quieres ser mi novia. Sí. ¿Y eso por qué? ¿Qué tengo que hablar de opinión? No, pues que tenías novio. No, ya no tengo novio. Ah, ¿ya no tienes novio? ¿Y eso por qué, mi reina? ¿Por qué no? Ah, no, mi amor, pero ahora ya no me puede, mi vida. Muchas gracias, entulce y que tengas un buen día. Ay, no. Muchas gracias, amor, que te hayan echado, cuídate. Hola, amiga, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, te pones una preguntita. ¿Te gustaría ser mi novia? No. No, 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 no. No, yo a usted no lo conozco. No me conoces. Ah, ¿pero no me haría un esposo en tu corazón o qué? No. Ah, ¿comprometida o qué? Sí, comprometida. Ah, ¿tienes novio? Sí. Bueno, amiga, mira, te ganaste este dulce, si hubiera dicho que sí, te habrás ganado el iPhone. No, pero ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo era la pregunta? ¿La pregunta de qué o qué? ¿Con la que me dices que ahora no? No, pues, si quería ser mi novia. Sí, yo acepto. ¿Aceptas qué o qué? Ser tu novia. ¿Pero no, pues, que eras comprometida? No, pero no importa. Ah, o sea, que no sé dar cuenta. No. No, amiga, pero la verdad ya no me puede, mi reina te. No, pero es que usted me hubiera dicho que había el telular. No, pero pues, ¿cómo te lo pregunté que quería ser mi novia? Yo no tenía que ser sincera desde el principio, ¿no? No, mi amor, ya no me puede. Ten tu dulce y yo le ando a participar. No. Que tenga un hermoso día. Hasta la próxima semana. Gracias, hasta luego. Hola, amiga, buenas tardes. ¿Cómo está? Disculpe que me pere incomodarla. ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No, no. ¿No, no, no? No era de mi gusto. Ah, pero ¿por qué no voy de tu gusto? No, no, no. ¿Fui feito o qué? No, no, igual ya estoy comprometida. Ah, estás comprometida. O sea, que no te gustaría ser mi novia. No, no, no. Ah, lástima, amor. Mira, te ganaste este dulce. Si hubiera dicho que ahí te habrías ganado el iPhone. Ay, ¿cómo así? No, entonces, venga, pregúntemelo otra vez. Hagamos otra vez. ¿Qué? ¿Qué le hagamos qué? ¿Otra vez, otra vez? ¿Para qué? ¿Para ganarme el iPhone? No, pero ya no me has dicho que yo no puedes. No, pero pues de pronto te puedo decir que sí. Me gané el iPhone. ¿No, pues que tenías de pareja? Comprometida. Ah, no es comprometida. Ah, pero ¿prometrías que sí o que no? De pronto te hubiera dicho que sí. No, pero como ya dijiste que no, ya no me puede. ¿Puedes hacer una preguntita? Dime. ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No, no te conozco. ¿No, no te gustaría ser mi novia? ¿Por qué? No, porque no te conozco y además tengo novio. Ah, ¿tienes novio? Sí. ¿Pero no me haría un experimento de corazón? No. ¿Muy feo o qué? No, pero no, igual no. No, no, no. Ah, bueno, mi amor, mira, te ganaste este dulce. Igual ha dicho que yo te habría ganado el iPhone. Venga, negociemos. ¿Cómo, cómo, cómo? Negociemos. ¿Negociamos qué? Sí, hablemoslo bien. ¿Qué cosa o qué? Pues, negociamos esa parte. ¿Cuál parte? Podemos negociar y, pues, podríamos cambiar la respuesta por un sí. ¿Un sí? ¿Pero cómo así? Yo no me habías dicho que no, pues. ¿No pensé que tenías pareja? Pues sí, pero lo pensé mejor. Y, pues, pienso que podríamos desarrollar una linda relación. Ah, ¿una relación tú y yo? Sí. ¿Sí te gustaría? Sí. ¿Y tu novio? Eso después lo arreglo. Ah, eso tú lo solucionas después. Sí. Ah, mi amor, pero mira, ya no me puede. Ya te ganaste el dulce y que tengas un hermoso día. Está bien. Muchas gracias, amor. Que te vayan. Cuídate. Hasta luego. Gracias.